¿Qué fue de los jugadores de Lobos Guap que desaparecieron en 2019? Su último partido fue en el clausura 2019 contra Toluca y perdieron 4-0. En la portería estaba Francisco Canales, actualmente está en el Veracruzano de la Liga de Balompié Mexicano. En la línea defensiva Gustavo Velázquez y Aldo Cruz siguen en la Liga MX con Juárez y Tigres respectivamente. Leiton Jiménez no tiene equipo y el Maza Rodríguez está retirado. En el mediocampo solo dos siguen en México, Mauro Lainez en América y Oscar Macías en Tampico Madero. Michael Chirinos está en Honduras con el Olimpia, Abraham González en Chipper y Brian Rabelo en Chile con el Club Española. Y el delantero era Leo Ramos que se encuentra en Argentina con Unión. Los que entraron al campo como cambio siguen en México, José Esquivel con Juárez, Estón Torres con Cimarrones y Rafael Durán con Pumas Tabasco.